Doy gracias a Dios por haberme dado en esta noche de gala la dicha de dirigirme a todos ustedes. Un compromiso que no puedo erudir y a la vez un honor muy grande el poder hacerlo. Saludo fraternalmente a nombre de la dirección, personal docente, administrativo y alumnos de esta institución educativa a su majestad Caterin I. Señora, reina y soberana de nuestras flamantes bodas de oro, a las autoridades presentes, ex directores, ex profesores, ex alumnos de las diferentes promociones y al público que nos honra con su presencia. Esta noche literario-musical hemos subido esfuerzos y han ido creciendo proporcionalmente con el apoyo de gente como ustedes, que alberga en su corazón el amor por esta institución educativa, que anhela hermanarnos y al hacerlo, cada quien se reencontrará con sublimes recuerdos de su niñez, de sus estudios, de su trabajo. Yo en particular, tengo la grata satisfacción de haber transitado en esta casa de estudios y hoy ser maestra y artífice de engrandecer vuestros sueños como alguna vez fueron de ustedes. Sean bienvenidos y deleitemos con cada una de las presentaciones. Demos la importancia de conservar la cultura tradicional, folclórica y popular de nuestro querido chilete. Especialmente en estos niños de la 82-553 para promover en ellos la vuelta a sus raíces más profundas en la búsqueda de valores impartidos como la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua y el trabajo cooperativo rumbo al bicentenario de nuestro Perú. Reiteramos la invitación a todos y cada uno de ustedes a continuar participando de las diferentes actividades con el solo propósito de disfrutar con un sano esparcimiento y de engrandecer a esta institución educativa, considerando que al escalar una gran montaña nadie deja de ser un compañero para alcanzar la cima solo. Muchísimas gracias. Gracias.